Segundos apenas arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en la quinta competencia del programa. Saltar rápidamente la Iparima a tratar de buscar la punta, ataca por segunda línea Catilas Team, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por el centro de Ibai Marta, en el cuarto por la parte externa viene apareciendo Remake Albert Silver, junto ya aparece el número 5 que tiene algunos problemas, viene también metiéndose por la parte externa Moonlight Miss, luego uno de los ejemplares, no vimos el número 24-13, el parcial para los primeros 400 metros, domina la Iparima la competencia, en el segundo aparece Ibai Marta, en el tercero aparece Moonlight Miss, luego trata de movilizarse en el número 11 Remake Albert Silver, junto ya aparece Catilas Team, más atrás aparece por la parte externa la Igua Venezuelan Champion, luego vienen dejando por el centro de la pista la Igua Lofi and Wine, dominando el uno, Leigh Parima trata de meterse por la parte externa el 7 de Ibai Marta, en el tercero aparece la Igua Remake Albert Silver, en el cuarto aparece Moonlight Miss, luego trata de movilizarse en el número 5, Lucky Fina Wine, una que mejora bastante por fuera es Venezuela en Champions, más atrás lo hace Matador Moon, mientras que Catilas Team pierde posiciones y está en los últimos lugares, 50 para la media milla, Leigh Parima está adelante, sigue presionando de Ibai Marta, por la parte externa está solamente a medio cuerpo, en el tercero aparece Remake Albert Silver, en el cuarto aparece Moonlight Miss, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West, dominando la Igua Lofi and Wine con Arroyo, trae ventaja de cuerpo y medio, en el segundo de Ibai Marta, en el tercero intenta meterse Remake Albert Silver, domina la Igua Lofi and Wine, sigue presionando la Igua Lofi and Marta, que no la deja ir, domina la Igua Lofi and Wine con dos cuerpos en el segundo de Ibai Marta, pero que va, les gana de punta a punta con Ángel Arroyo, ganó el uno la Igua Lofi and Wine, segundo de Ibai Marta, tercero, pero la Igua Lofi and Wine con el silver.